Si eres niño o niña y estás pensando en quemar pólvora, déjame decirte que no es la mejor opción. Puedes pasar tu Navidad con tus amigos, familiares o personas cercanas. No es necesario quemar pólvora, no quemes pólvora. Te pueden quedar cicatrices que te van a durar toda la vida. Piense bien dónde pasará Navidad. Nunca toque la pólvora. Nunca.